Leña para el carbón Allá en la montaña tengo que cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el carbón Marucha leña para el carbón Leña para el carbón Marucha leña para el carbón Búscale la comba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Bí, bón, pan, marucha Leña para el carbón Bí, bón, pan, marucha Leña para el carbón Allá en la montaña Yo tengo valor Me acompaña el eco Que es mi inspiración Me acompaña el eco Que es mi inspiración Leña para el carbón Marucha leña para el carbón Leña para el carbón Búscale la comba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Bí, bón, pan, marucha Leña para el carbón Bí, bón, pan, marucha Leña para el carbón Vamos, marucha Búscale la comba al palón Leña para el carbón Marucha, leña para el carbón Leña para el carbón Marucha, leña para el carbón Gracias por ver el video.